Gracias por la invitación, estoy para poder absorber algunas de las preguntas que ustedes crean posibles y como ya conoce, pues es la segunda vez que asumo el cargo de director regional conjuntamente con la confianza que ha depositado en mí el gobernador Enrique Vargas. La primera pregunta, ya tenía la resolución, ya asumió realmente porque entendíamos que días atrás había piquetes que incluso no lo dejaban ingresar, incluso algunos malcriadamente le pusieron hasta la bocina cerca de su cara y eso sí, no me pareció ya algo digno de gesto de nadie porque todos nos merecemos un respeto podemos discrepar, pero frontalmente faltarnos al respeto de esa manera no. ¿Ya ingresó usted al poder? Yo tomé cargo el 13 de octubre, un día jueves, donde despaché tranquilamente en las oficinas me reuní con todos los trabajadores, no hubo ningún reclamo, todos estuvieron contentos, tranquilos y en esa reunión dije que todos los funcionarios que no eran de la Dirección Regional de Salud es decir, en otras palabras, todos los, como los mencionan en la dirección de los gualdochos iban a ser retirados de los cargos. ¿Habían venido de fuera? Todos eran de fuera. ¿Y ya no van a estar? Ya no están ya ahorita. ¿Esa fue la primera medida? Esa fue la primera medida que yo les informé. La segunda medida que les informé y fue pública con todos los trabajadores era que todo el área administrativa tenía que ser tomada por el personal nombrado de la institución y yo iba a escoger dentro de ellos a los que habían terminado su maestría en gestores públicos acá en la UNASAM. De acuerdo al perfil. De acuerdo al perfil para poderles dar la oportunidad a todos. No me fijé si eran albaristas, gualdistas, eran del sindicato de administrativos o no eran del sindicato administrativo si era contratado o no era nombrado. La idea era que era un personal que trabajara en la dirección. Inmediatamente me comencé a reunir con ellos y les comencé a plantear cuál era la forma de trabajo que íbamos a tener y que en este momento que estaba llegando yo tenía que ser igual que la vez pasada, total transparencia y no teníamos miedo de quién pudiera estar en los cargos porque era la idea. Además que cuando hay después responsabilidades, los nombrados sí pueden finalmente asumir plenamente lo que han hecho, lo que no han hecho porque los golondrinos se van y luego estamos incluso pidiendo recompensas por su captura. Claro, por ejemplo cuando yo llegué la primera vez tenemos a cuatro funcionarios que hasta ahorita no se han podido ubicar. Nos rendieron viáticos, nos rendieron cuentas, están procesados y no los pueden ubicar, les mandan las esquelas y nunca contestan. Entonces la idea era colocar personal nombrado. O sea, eso fue clarísimo. He despachado sábado, perdón, jueves, viernes, sábado, domingo, la señora Rocia Cochachita lo ha dicho, incluso dijo que he estado despachando con el consejero Ángel Durán, lo cual es totalmente falso. Todos conocemos a Ángel Durán y no va a trabajar pues 48 horas conmigo me he encerrado en una oficina. Y el día lunes despaché hasta las 10 de la mañana, sin ningún problema. A las 9 de la mañana me llaman que la ministra estaba llegando de sorpresa de Trujillo hacia Chimbote para visitar el tema del Hospital Acaleta. Y era una oportunidad para conversar con ella directamente los problemas que tenemos en esa parte. Viajé. En el transcurso del viaje me entero que la señorita Rocío Cochachin, que en ese momento no era la secretaria general del sindicato, llama a una reunión de los trabajadores y convoca al paro. Solamente por el hecho de que no querían que yo sea designado, que tenía que ser otra persona. Y eso llamó seriamente la atención. Porque los trabajadores, como lo has mencionado bien, reclaman sobre sus derechos, no sobre la posición que tenga el gobernador con respecto a las designaciones que tengan. Claro, porque si no tendríamos que llamar a todos los secretarios generales para que asuman la dirección. Y en todo caso puede que postulen como gobernadores para que ellos puedan designar. En eso no hay problema. Entonces decidí continuar el viaje porque era importante trabajar con la ministra de los temas. Y llegando a Chimbote me informan que me habían cambiado la chapa. ¿Le han cambiado la chapa? Cambiaron la chapa de mi dirección por orden de la administradora. Entonces el día martes yo no he querido enfrentarme con las personas. Cuando regreso he hablado con el gobernador. Eso es una falta gravísima. Así es. Ningún trabajador de sindicato puede cambiar la chapa de nada. Nadie. Menos de la oficina del director general. Porque según ellos cuestionaban, ellos cuestionaban la resolución porque no tenía fecha, no tenía los sellos de la gerencia. Pero que no tienen pues valores de fondo, ¿no? Son formas. Lo regularizas y se acabó el tema. A pesar que los que estaban diciendo eso, tres son abogados. Entonces, no quise entrar en problemas. El día miércoles, el martes le conversó con el gobernador. El día miércoles el gobernador ordena sacar la resolución 453, dejando sin efecto todas las resoluciones ejecutivas regionales de todos los funcionarios que fueron nombrados en la época de Waldo. Más los que se habían quedado, ¿no? Porque el doctor no de tibia, y hay que aclararlo, él no solamente ha estado pues en la gestión de Waldo, ¿no? Él ha venido de las gestiones anteriores, incluido en la gestión del actual gobernador. Y se ejecutó. Entonces, el día jueves, yo he querido, cuando ya hemos cesado a todos, he querido entrar a mi oficina y he encontrado una oposición en la puerta. He ido con la policía, he ingresado, he metido la llave a mi chapa y estaba cerrada. Inmediatamente me he remitido a la comisaría, he hecho la denuncia, he entrado, el comisario amablemente me cedió un oficial, hemos ido con el oficial, ha verificado que no podía abrir la chapa y se ha juntado un grupo de trabajadores, liderados por la señora Rochillo Cochachin, expulsándome de la Dirección Regional de Salud. No se me quise entregar llave, no se presentó la administradora, no se presentó ningún funcionario para poder dejarme asumir mi cargo. Ante ese hecho yo he preferido no entrar en conflictos. El día viernes yo he denunciado a la administradora, porque era la única que podría haber permitido que alguien ingrese y cambie la chapa de mi oficina. A ella es responsable, ¿no? Directamente a ella. Y bueno, ahora para ya no ir más a la cronología dolorosa, ¿se ha solucionado, han levantado la huelga y cómo está la situación? Claro, lo que pasa es que el día miércoles, el día martes intenté ingresar nuevamente con el fiscal de prevención de delito, exhortó a los trabajadores y ellos no aceptaron mi ingreso. El fiscal de prevención de delito ha emitido un informe al juez penal, al fiscal penal, diciendo que, denunciando a la señora Rocío Cochachín y a los miembros del sindicato por coacción y toma de local. Hemos ido al fiscal, el fiscal ha dicho hagamos el proceso, hemos conversado con el general, nos ha dado las personas, personas suficientes, y hemos ido a las nueve y media de la noche a retomar mis funciones. ¿Por qué nueve y media de la noche? Porque era preferible no tener conflictos con los treinta o cuarenta trabajadores que en ese momento están haciendo par. Entonces, podría haber herido, podría haber pasado, entonces fue una decisión que tomó el fiscal con el... ¿Sigue la situación todavía así? No. ¿O ya se paró? No. Al día siguiente, ya con mi oficina abierta y con mis funcionarios ya tomando acciones, hemos permitido el ingreso libre de todos los trabajadores. ¿Ya están en función? Todos han entrado, excepto ese grupo de veinte trabajadores. Pidí el respaldo y los veinte trabajadores han estado dentro de la dirección, haciendo bubu y a sus arengas, y los he dejado porque no quiero tener ningún costo social con respecto. Lo que sí debo de admirar, bueno, de usted es la inteligencia emocional que ha sacado a relucir, porque usted hubiera sido como el señor exgobernador u otros, hubiera perdido los papeles y hubiéramos estado en un San Quintín. Pero no hay que mirar tampoco, usted lo sabe, cuando se gobierna también hay que gobernar, no con el hígado, sino realmente con el cerebro. Tampoco hay que tomar ahora venganza por nadie, pero lo que hay que ver es qué hacemos ahora en el sector salud. Catorce por ciento de ejecución presupuestal creo que están en salud, están en los últimos niveles. Otrora la dirección era pues una institución que peleaba los primeros puestos en ejecución. Una vez estuve incluso en el hotel ICAM, el ministro de aquella época, el señor Tejada, felicitaba a todos los funcionarios porque habían logrado los mejores récords y hoy estamos en la cola. ¿Cómo revertir todo eso, don César Fallari? Bueno, yo a pesar que no he estado dentro de la institución, he estado trabajando con varios de los funcionarios que sí han estado haciendo sus cosas. Hemos ido avanzando, ahorita tenemos una ejecución de cuarenta y dos por ciento, que es terrible. Estamos moviendo algunos espacios para poder llegar a una ejecución del noventa y dos por ciento a fines de noviembre y correr los últimos veinte días para lograr el siete o el ocho por ciento más. Ahora, se han cambiado también porque la gestión no lo va a hacer solo y hay que dejar ese estilo egocéntrico que hemos visto y que nos ha hecho mucho daño en esta época del señor Waldo Ríos. Hay que pasar a la función en equipo y para eso usted necesita funcionarios idóneos, necesita cuadros técnicos. ¿Cómo andan las redes? ¿Cómo andan las direcciones de hospitales? Sí, bueno, en el caso de la dirección regional, el día de ayer ya se cambiaron a todos los funcionarios. Están quedando dos que se han enfermado y no han llegado. En el caso del hospital Víctor Ramón Guardia, ya se había dado la... El nuevo director es el doctor Jorge Romero, cirujano pediatra del hospital, ya él ha estado en gestiones anteriores y la única orden que ha recibido el doctor Romero es que trabaje con el personal nombrado de la institución. No queremos que traiga gente de afuera. Y los profesionales, porque dentro del hospital hay profesionales muy probos que podrían haber... que pueden ayudarlo a revertir también el problema que tienen ahorita ellos. A la red Guayla Sur está entrando el doctor Juan Herrera, que ya estuvo trabajando con nosotros anteriormente y está desarrollando ya sus funciones desde el día de ayer. Él ha entrado con todo el apoyo de los trabajadores. No ha habido ningún momento de protesta ni nada y simplemente está retirando a los funcionarios que ya no tienen que realizar ninguna actividad adentro. El día de hoy debe estar tomando en el hospital de la red de Guayla Norte el doctor Víctor Dueñas, que es un médico que también ha estado en la gestión. Él es nombrado en el hospital de Carguaz. La orden que ha recibido es trabajar con el personal nombrado para que pueda él implementar ya los cambios que tiene que hacer en la red de Guayla Norte. Hemos ratificado al director del hospital de Recuay. Hemos ratificado a la directora del hospital de Yungay. Estamos... el doctor Julián Espinosa ha aceptado también ser el director del hospital de Yungay, nombrado del hospital, por supuesto. Este, el doctor... eh... Vivar, me parece... No me acuerdo ahorita su opinión, se me ha ido. Este, que también es nombrado del hospital de Carás. Está siendo ratificado en el cargo. El día de... lunes, martes, están entrando los nuevos funcionarios en todo lo que es Costa. Vamos a ratificar, aparentemente, al director del hospital La Caleta. Estamos en conversaciones con el doctor, este, Johanso, del EGB, para ver si es que también va a aceptar ser ratificado o va a preferir dar un paso al costado. Este, estamos ratificando al director del hospital de Guayla Norte. Eh... Estamos, este, en conversaciones para que un médico de Casma acepte el cargo. Eh... Y pueda comenzar también a trabajar el tema. Este... Y las redes Pacífico Norte y Pacífico Sur estamos a espera de dos decisiones que tenemos que tomar antes de poder colocar a algunos funcionarios. En lo que es, este, la red... Eh... 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 La red Conchucos Norte. Eh... Le hemos ofrecido el cargo a un médico antiguo de... De... De ahí, de este, de la zona. Del hospital de Pumahama. Me ha pedido que me espere unos meses todavía porque él quiere terminar algunas acciones dentro del hospital que está trabajando. En suma, usted quiere apostar o está apostando ya por el propio personal de su sector y ya no más golondrinos y evitar todos estos manoseos políticos externos. Sí. Y ojalá que también lo dejen trabajar a usted porque antes, lamentablemente, muchos de los directores no le hacían caso al director regional, sino despachaban directamente con el gerente de desarrollo social. Y entonces eso sí que está muy mal. Eso es ya pasarse por encima de las atribuciones que uno tiene. Claro. Felizmente que ustedes conocen al nuevo gerente de desarrollo social. Es Rano Mantilla. Es Rano Mantilla. Él vamos a hablar y de los gerentes también en unos momentos. Él me ha dado, este, la potestad de trabajar directamente. Él no quiere que conversen con él directamente, pero sí cuando él llegue a tener contacto directo con los funcionarios, que es lo lógico por el cargo que tiene. Este... Y la disesión del gobernador, de Enrique Vargas, ha sido darme la total potestad. Y como lo ha mencionado, a mí no me está presionando nadie, yo no converso con nadie de los cargos. Este... Sí pido los antecedentes de las personas que estamos, este, viendo que podrían entrar a los cargos. Y, este, me ha dado total libertad para designaciones. Muy bien. Don César, espero que no sea la primera ni la última vez que esté en el programa. Será necesario su presencia, como también de la señora Rocío Cochachín, a quien la invito cordialmente para que esté el día de mañana. Así como han estado el sindicato de profesionales. Pero la idea es de que este sector, que no es de solo el sector del sindicato, sino de todos los alcacinos, porque si los hospitales van a estar como están en este momento y el sector salud está postergado, nos están haciendo un gravísimo daño a todos. Gracias por haber venido a algo final. Gracias por la invitación y como siempre lo ha visto usted, señor Aldo, cualquier invitación, yo estoy presente. Llego temprano para poder robarle todo el tiempo que se pueda en la presentación y llevarle a la población lo que se necesita. El gobernador me ha pedido exclusivamente que resolvamos el tema en el lapso de unos 10 días, que va a evaluar ese tema para poder darle muestras a la población de que los cambios sí se pueden dar en forma transparente y clara. Gracias.